Sencilla y Primitiva Sencilla y Primitiva es mi primer álbum lanzado en el 2004 Es un álbum de rock folk con elementos progresivos y eclépticos Sencilla y Primitiva como la pampa que es sencilla y calma Y parece un mar eterno que ha estado allí desde siempre Es un canto a la pampa y a personajes locales que dejaron alguna huella Y con un toque de humor bizarro En ella también vivió esta sencilla anciana, la abuelita Los elementos folk se evidencian en canciones como Buscándote en la Luna y Zambita del Arroyo El camino angosto sobre el precipicio va Montaña y cumbre enfrenta mi ansia La Ovejita Una canción sobre el mito de los paisanos solitarios y las ovejas Cueva de ecos paleoindios Los originarios de la zona dejaron sus huellas en el corazón de la pampa Donde están ubicadas las sierras de Curamalá Doctor Natural Diversas y complicadas experiencias de jóvenes que estudiarán o trabajarán en zonas más urbanas El gato brela es un interesante personaje local Jefe de la hinchada de uno de los clubes de este pueblo Aunque sea difícil, les puedo mencionar algunas bandas y grupos De los cuales considero que he recibido influencias Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia Bueno, particularmente la tapa de este álbum que es mi preferida pues está basada en un dibujo de Guillermo Castiglione donde él expresa una ansiada donde sus patas salen como raíces de la tierra y en su ojo sale una rama dando su fruto y experiencia Bueno, este álbum dado la época en que lo hice evidencia algunas cuestiones técnicas y la falta de presupuesto que yo contaba entonces de esta forma ese sonido crudo nos deja demostrar un álbum que es sencillo y primitivo No dejen de suscribirse Vamos No dejen de suscribirse No dejen de suscribirse No dejen de suscribirse No dejen de suscribirse Gracias.